Yo siempre quise cantar Cantarle a mi Señor Y darle un millón de gracias Por todo lo que Él me dio Gracias Señor por mandarme un amor Por mandarme unos hijos que llenan mi corazón Gracias Señor por mandarme un amor Por mandarme unos hijos que llenan mi corazón Te doy gracias por la tierra Te doy gracias por el sol Te doy gracias por la vida Y por toda tu creación Te doy gracias por la tierra Te doy gracias por el sol Te doy gracias por la vida Y por toda tu creación Gracias a Dios por los padres que me dio Mis hermanos y parientes Y por toda esta nación Gracias a Dios por los padres que me dio Mis hermanos y parientes Y por toda esta nación Gracias Señor por mandarme un amor Por mandarme unos hijos que llenan mi corazón Gracias Señor por mandarme un amor Por mandarme unos hijos que llenan mi corazón Te doy gracias por el aire Te doy gracias por el agua Te doy gracias por el cielo Y las aves que te cantan Te doy gracias por el aire Te doy gracias por el agua Te doy gracias por el cielo Y las aves que te canto Te doy gracias por el aire